¿No puedes dormir bien en las noches? ¿O te levantas en las madrugadas? En esta oportunidad te traemos una receta que te va a encantar. Con tan solo un ingrediente, el maracuyá. Fácil y sencillo de preparar. Mira todo el video, no te lo pierdas. Suscríbete y dale click a la campanita. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lava 4 frutos de maracuyá frescos. Los partes y viertes toda su culpa a la licuadora. Esta fruta es un relajante natural, por lo que está indicado para el nerviosismo y el insomnio. A continuación le agregas 4 vasos de agua. Esta fruta contiene propiedades antioxidantes, protege los huesos, produce colágeno y previene las infecciones más comunes. Luego le agregas 3 cucharadas de azúcar blanca. El maracuyá, por su alto contenido en vitamina C y fibra, la hacen ideal como elemento principal de muchas dietas de adelgazamiento. Licúas bien y viertes el contenido con la ayuda de un colador a un vaso de vidrio, para ser consumido y beneficiarse con sus propiedades relajantes. Y listo, ya puedes tomar este poderoso jugo de maracuyá o chinola. Deberás hacerlo en las noches, media hora antes de acostarte, durante 5 días o hasta conciliar el sueño con facilidad. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Suscríbete al canal!